Buenas tardes, mi nombre es Lorena Cuella, soy estudiante de primer semestre de canto con el nombre de Carlos Pinto y mis acompañantes son Jonathan Enriciano y Juliana Laritada. El pasillo que les voy a presentar se llama Que no me cuente nadie, de la autora y compositora María Isabel Mejito. Que no me cuente nadie, de la autora y compositora María Isabel Mejito. Que no me cuente nadie, de la autora y compositora María Isabel Mejito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!